cheers what's going on everybody welcome back to another video y para los que no saben qué es un verbo frasal un verbo frasal es todo aquello que se compone por un verbo y una preposición por eso se le conoce como phrase o ver bueno entonces siguiendo tu kika significa iniciar comenzar algo por ejemplo el comienzo del año escolar bla 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 ya ustedes deben de saber eso y si no hagan ejercicios busquen en el diccionario cómo utilizar la palabra kickoff o si no me hace saber y le doy más ejemplo continuemos entonces we don't win significa ganando cierto como con un gane literal con un gane o sea ganando por ejemplo yo digo los lakers kickoff this season we don't win los lakers iniciaron esta temporada ganando es decir iniciaron esta temporada de baloncesto de basketball ganando esa es la expresión que quería compartirles nuevamente si tienen más duda déjenme saber y ahí les comparto más ejemplos así que see you when I see you bye bye y